Un, dos, tres Recuerda aquellos tiempos de antes En los que embarazada podías quedarte Con tan solo besarte Mi abuela quería su flor para darse Pero mi abuelo su papuyo entregarle Por eso había que casarse Y ahora yo les vengo a cantar Es que yo veo sexo en todas partes Ya pasó, se solucionó Creo que ahora estamos mejor Les voy a hablar sin pelos en la lengua Aunque sabiendo de lo que va esta letra No les prometo que pueda Los años han pasado, el sexo ha ganado Pues mires donde mires, tú puedes encontrarlo Hay sexo por la tele Hay sexo en las revistas Hay sexo por la radio Y puedes tumbarlo No se esconda señor Si el texto que se paga De eso no voy a hablar yo Seguirá en cualquier lugar Tú podrás encontrar A gente practicando El coche, el ascensor, un cajero, un avión Ya están un probador Además no lo pillé Haciendo ciberse Al portátil pegado Y mi novio cuando se agacha No lo contaré La, 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 la La, 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 la Ay, la, 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 la La, 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 la Y también hay sexo de mano Pa' que no pillen a No pillen a Y si sigo con el tema Algo claro voy a dejar A las chicas chicharreras Como no les voy a cantar Y es que cuando por la tele Veo sus caras pena me da Caritas de malpagadas Hablando de tema sexual Y es que viendo al chicharrero He llegado a la conclusión Que viniendo pa' las palmas Seguro que estarán mejor Para hacer bien el amor Hay que venir pa' acá Pues no ves que a tu marido Le falta volar Un chicharro No se puede consolar Es un trucha Y es que estarás amarga Con el nuestro Mariposa sentirás Con el tuyo Con una tu vivirás Para hacer bien el amor Hay que venir pa' acá Y es que chichas un palomo Y no te rendirás Y un consejo te quiero yo dar Búscate una canario Si quieres disfrutar 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 Como hablamos de sexo Me imagino las partes De los que nos dirigen Y se sientan ahí delante Y miren para ellos Señores del jurado Que te asustan los días Porque hay adivinado Vamos a intentar Siendo muy educada De cara más de uno Con la cara colorada Como Don Roque Ya fue futbolista En su momento Seguro que conserva Valor en este reglamento Pero se rumorea Que fueron tantas temporadas Que ya no mete gol Porque está siempre acarambrada Vamos a intentar Siendo muy educada De cara más de uno Con la cara colorada La de ti no se brale Espero que no se rebote Porque me la imagino Muy tristosa y con mi voz Que no ni moza Queda la luz De esprimorosa Pequeñita arrugada Y con un lacito rosa Vamos a intentar Siendo muy educada De cara más de uno Con la cara colorada No nombro sola a hombre Después la gracia volta Desde que vi un anuncio Siempre imaginé una cosa Las partes de la doña Me refiero a su rollo Será como el muñeco 11, 8, 88 11, 8, 88 Si con esto desechas a las acciones Las han cambiado Te recuerdo yo una Para que veas que evolucionaron Por ejemplo la vieja Hay el viejo que se va Pa'l pacete Un viejito de ahora Si no es con viagra No se la meten Un viejito de ahora Si no es con viagra No se la meten Las hay grandes y gordas Pequeñas, fracas, peludas, calvas Las hay blancas y negras Con manchas lunares y coloradas También las hay con vena Las hay arrugadas Y hasta que huelen Pero de las abuelas No voy a cantarle Porque esto duele Pero de las abuelas No voy a cantarle Porque esto duele Hemos acabado La canción ha terminado Seguro algún hombre Grita menos mal Y es que ellos Están todos convencidos Que dos minutos Son una barbaridad Si Y cuatro pa'l segundo Está genial Venía preparado Un final bastante serio Cargaste de enfermedades Y demás Pero esto es mi fiesta Está muy listo Usted merece disfrutar Hasta el final Si Que tiene todo un año Pa' llorar Cuidado caballero Yo le aconsejo Que mire siempre Al sentarse Hay muchos chicharos Sueltos por aquí Y si se descuida Va a acabar así Tengo dos amigas Se llaman Justa y Selina Y han venido a hablar De ustedes El personal Pues donde va justa Vaselina Pues donde va justa Vaselina Pues donde va justa Vaselina Y yo más vista No le pienso Aguilar No Espero con su hielo Brille ya Y si te vas Se piensa Los bobollones Toma siempre Precaución No bebas mucho Y siempre Ponte el condón Tengo este cuidado Pero no se olvide De practicar un montón Prepara rápido Y aponte el disfraz Que ya hoy comienza Y ha regresado A mi nuestro carnaval Que ya es carnaval Que ya es carnaval Car-na-val